Buenos días a todos los presentes. Es un honor para mí inaugurar el día de hoy, el Día de las Ciencias. En este gran... Gracias. Gracias. Maestra Miranda, Maestra Miranda, disculpe. ¿Qué pasa, señora? Antes de que continúe con su discurso, Valentina y Natalia quieren hacer un pequeño homenaje a su compañero de intercambio. ¿Vamos? Y los dejo en buenas manos, ¿eh? Maestra, Maestra, aquí le guardé un lugarcito. Tranquilos, muchachos. Tranquilos, silencio, silencio. Gracias, señor director. Gracias, profesora. Por dejarnos y permitirnos hablar sobre un compañero tan ejemplar como lo es Max Menéndez. Desde que Max llegó a nuestro queridísimo colegio, el Greenland School, pues todo cambió y ya nada es igual. Y todo se lo debemos a Max. Y nos ha conquistado a todas. Y a todos con su gran corazón, compromiso y entusiasmo. Y la verdad es que no queríamos dejar pasar esta gran oportunidad para mostrarles a todos ustedes, queridos compañeros, todos los logros y las grandes hazañas de nuestro buen Max. Por esa razón nos pusimos a investigar más sobre nuestro compañero Menéndez. Y lo único que encontramos es que es un chico absolutamente... falso. Sentados, 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 por favor. Sentados. Max estuvo en muchísimos colegios alrededor del mundo. Y quiero que sepan que en todos los colegios ocasionó problemas. De hecho, pueden verlo en los periódicos estudiantiles de cada colegio que Max estuvo. Ahí encontrarán los verdaderos comentarios sobre nuestro compañero. En un momento se van a enterar. Además, Max es un rompecorazones profesional, ¿eh? Siempre juega con todas las niñas, siempre. Y se burla de ellas. Por eso, queremos invitar a quien nos platique de sus maravillosos recuerdos con Max. Una chica que aceptó venir hoy con nosotros. Les presentamos a Doris Gascón. Que fue la primera y adorada novia de Max. Y, por cierto, también su primera víctima. Adelante, Doris. Muchas gracias a Natalia y Valentina por la oportunidad que me dan para hablar con ustedes de Max. Gracias. ¿Cómo no acordarme de ti, Max? Si anduviste conmigo y con cinco de mis mejores amigas al mismo tiempo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y su gran habilidad para el engaño, Max empezó a salir con una chica. Y luego con otra y otra y así, sin que ninguna de nosotras nos diéramos cuenta. ¡Uuuh! Sentados, sentados, por favor, siéntense todos. Él no es el caballero que nosotras pensamos. Una vez me dejó sola en una fiesta por irse con otra chica. Y otra vez, encontré el arete de mi mejor amiga en su mochila. Pero eso no es lo peor. Max se quedó con un collar de perlas que perteneció a mi familia muchísimo tiempo. Y después de ir a otra escuela a otro país a un intercambio, nunca más lo volví a ver. Todo lo que dice Doris es cierto. Pero esas fueron cosas que hice en el pasado cuando era inmaduro, ingenuo, travieso. ¿Qué? ¿Natalia? ¿Valentina? ¿Qué? ¿Vas a decirnos algo más? Sí. Que les agradezco desde el fondo de mi corazón el haberme recordado quién era y quién no quiero ser nunca jamás. Max, no mientas. Tú sigues siendo el mismo de siempre. No, no es ninguna mentira. Ya no. Ya no. Porque lo más importante en esta vida es cambiar. Y yo cambié. Y aprendí de mis errores. ¿Qué? ¿Qué? Doris. Siempre te quise. Y esperé el momento de tenerte así de frente para devolverte el único recuerdo que tengo de nuestro noviazgo. Natalia. ¿Yo? ¿Me puedes pasar el collar de Doris, por favor? Gracias, Max. ¡Qué gran espectáculo! Bueno, en este momento queda inaugurado el día de la ciencia. ¡Disfruten! Max. ¡Max! Te espero en la dirección busca a Leonora en este momento. ¡Uy!